Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desayuno No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo acercarme a ti No quiero acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Que me muero por tener algo contigo Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Bueno, ya no puedo continuar espiando día y noche Tu llegada adivinando, yo ya no sé Con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desandido No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Contigo, contigo Gracias Chico Novaro, maestro, maestro Gracias, gracias 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 Gracias